Las olas fueron amenazantes. El fuerte oleaje presentado el fin de semana en costas salvadoreñas mantuvo alerta a muchas familias de la playa El Pimental y la Zunganera de San Luis Talpa. El mar está algo temeroso porque como uno no sabe si se va a alterar más o cómo va a seguir, pues esperemos en Dios que no, primero Dios va a bajar. Por el momento están en vigilia. Ah, pues estamos en vigilia y tenemos que estar viendo la hora de la llena. Unos pollitos ahí andaban ahí ahogándose de un dios. Aquí muchas personas se habían autoevacuado por el temor a esta situación. Aunque mi casa es chiquita, vengan, les digo yo, porque unos contra otros se ayudan, los ayudamos nosotros. Cuéntenos, por ejemplo, aquí a dónde llegó el agua. Mire, llegó ahí para abajo, ahí para abajo y pasó aquí, ahí pasó. La mayoría de viviendas se inundaron y por fortuna solo se reportaron daños materiales. La ola ha venido a destruir parte de la carretera, ha venido a destruir los enseres de los hogares. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna víctima fatal, pero sí ha habido daños en mobiliario y equipo y en algunas construcciones severamente dañadas. Hoy ha comido más que nunca y ya no se haya que hacer, porque como el alcalde siempre hace lo humanamente posible por mantener las bordas de aquí de la zona, pero ya no es lo suficientemente. Nosotros pedimos ayuda para que alguien venga y nos ayude con rompeolas. Aquí en el Pimental es bien necesario porque somos bastante gente de recursos económicos. Algunas familias tuvieron que sacar sus pocas pertenencias y proteger a sus animales. Yo he sido una afectada porque igual me ha tocado que andar corriendo con mis animalitos, con mis cosas. Hay de aquí para allá para acá porque el holaje, allá en la calle me he ido a parar todos los animales y los trastes y todo. En esta zona habitan más de 1.600 familias, quienes por ahora la madre naturaleza las tiene preocupadas. En San Luis Talpa con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos, Noticias Cuatro Visión.